Bueno, ya estamos de regreso en Peruanos Emprendedores, nuevamente que bueno lo que hemos escuchado, lo que ha hablado la doctora, muy muy interesante realmente, pero vamos a cambiar ahora de tema radicalmente y vamos a hablar sobre los dulces, sobre esos ricos postres, las tortas, los cupcakes, de esto vamos a conversar con nuestra amiga Mercedes Villacorta y Minita Tortas y Cupcake. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Mercedes? Un gusto saludarte. También el gusto es mío. Meche. Exacto. Meche, Mechita, Mechita. Cuéntanos, ¿cuántos tiempos con Minita Tortas y Cupcake? ¿Cómo es Minita Tortas y Cupcake? Ya son 10 años en el rublo. ¿10 años? ¿Cómo nació la idea? Vine trabajando, pero así de manera, apoyando a un familiar y así empezó todo. O sea que ya tú la hacías hace años. Hace años. Ya, tenían panadería, ¿qué era? Era, ella hacía eventos. Ya. Y yo la ayudaba, la apoyaba a un familiar. Pero hace 10 años era totalmente diferente, ¿no? Era totalmente diferente. Totalmente, era tu, preparabas tus tortas para los cumpleaños. Yo mismo, ajá, y nada más. Entonces, este, estos batidos para echarle encima. Nada más, este, se utilizaba el glacé. Exacto, ¿no? Yo me acuerdo, mi mamá batía huevo con no sé qué cosa y después le echaba azúcar impalpal y después la limina que le daba el color y con eso lo bañabas, ¿no? Era, este, muy, muy interesante esa forma. Pero ya, pues, tú has agarrado la modernidad en el tema de los queques o de los que, como quieran llamarlo. Sí, sí, ahora estamos con las masas elásticas, más, está el aerógrafo, más, más, este, curso. El papel comestible. Exacto. Las tortas personalizadas. Sí, todo eso, tortas personalizadas, matrimonios. Entonces, hace 10 años, ¿qué pasó? Tú dijiste, este, bueno, es hora de que yo lo haga sola. Sí, me orí, yo sola. Ajá, comencé a estudiar, empecé desde lo básico. Ya. Y fui curso tras curso, más avanzado ya, y ahora, incluso ya ahora estoy en una asociación de la PEPAF. Ya. Soy miembro, soy socia de la PEPAF, de panadería y pastelería. Igual en el AISES, que es internacional también, igual estamos, hacemos participaciones, ayudamos, ¿no? Sin fines de lucros es todo eso. Y nos dan cursos avanzados, tenemos para salir al extranjero. Pero, sí, estamos... ¿Ya te deseo al extranjero? No, no pude ir por tema de una operación que tuve, no pude participar en Colombia, que hubo en junio. No lo, no pude ser. Pero, sí, tengo hora para el próximo año, nos han invitado para Estados Unidos. Uy, allá, y allá son los capos, ¿ah? Allá hay capos, muy, muy buenos, ¿no? Claro que no van a competir con los peruanos porque nosotros tenemos una sazón, un gusto para el dulce, pero irreemplazable, ¿no? Sí, 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 se han ganado medallas en cuanto a lo que es la pastelería también. Sí, la nuestra es muy fina. Exacto. Es decir, que en Estados Unidos pues tienen toda la innovación, todo. Sí. Acá, este, le llevamos mucho, mucho en el tema. Y lo bueno es que siempre se está innovando. Sí, estamos innovando bastante en cuanto a la panadería y pastelería. ¿Estás casada? Sí. Y hace 10 años, cuando comienzas con esto, ¿estabas casada? Sí. ¿Y qué te dicen? No, pero sigue trabajando mejor ahí o te dicen, bueno, te vamos a apoyar. No, sí me apoyan mis hijos. Ya. Ya, mis hijos son mi apoyo. Por ellos es que puse este nombre, mimita. Bien. Sí, sí, sigo en ese, ellos me apoyan bastante. Tengo mi espacio, ¿no? Mi, mi... Tu taller, ¿no? Mi taller, sí. Tu taller, ¿no? Ajá, donde hago todas mis cosas. ¿Con qué comenzaste? Haciendo una torta de un cumpleaños. Ya. Comencé con esa, mis básicos fueron esa. Y después, poco a poco, como me... Ya, yo ya nacía con eso, ya tenía esa base, ¿no? Empecé a ya... Dije, no, a mí me gusta esto. Empecé a estudiar más, más y ya fui agarrando más este... Pero no te quedaste con queques, ¿no? No, no, no. ¿Con tortas? Me quedo con tortas. También he seguido pastelería fina. Ya. También estoy llevando eso. He llevado esos cursos de pastelería fina también. O sea, que haces bocaditos, dulces, de todo. Sí. Ahora estoy... Llevé un curso de wedding planner para agrandar más mi negocio en cuanto a hacer eventos, ¿no? Lo cual, el hecho de... Eso de las bodas es terrible, ¿no? Es mucho más exigente. Es mucho más exigente. Sí. No es un cumpleaños. No, no, ya no, ya. No, ya no. Es totalmente exigente. Tus hijos trabajan contigo en la empresa, trabajas tú sola. Mi hijo, el mayor es mi... el que me da más... el que se entiende todo lo que es en las redes, todo eso, ¿no? Qué bueno. Ya, entonces es el que se encarga del manejo del wedding. Sí. Ahora, cuéntame tu experiencia, pues, como wedding. Cuéntame. De wedding, recinto y empezando en cuanto a eso, ¿no? Pero sí, sí he llevado, este... he llevado ese curso, me gustó, porque no solamente es de wedding, entra también lo que es bautizo, matrimonio, este... primera comunión. Claro, claro. Todo ese tema, ¿no? Ajá. Pero sí, sí es una experiencia bonita, bonita, en la que estoy... Y tus tortas personalizadas, tus casques. Y tus tortas personalizadas, los casques que me piden para el patrimonio. ¿Qué es lo que piden más la gente hoy día? Los casques personalizados. Ya. ¿No? Los personalizados que piden, este... más piden, este... para niños infantiles, ¿no? Eso es lo que más sale. Y ha variado bastante todo el tema, ¿no? Todo, sí. Hace diez años todos nos mechábamos por el cono del ubeluz, relleno de porcor que te daban en el santo, con tus caramelitos, tu mazamorra, tu gelatina, hoy día, ¿no? No, hoy día es diferente. Tienes las manzanas, tienes... Tanto así, todo, este... es toda una temática. Sí. Todo es temática ahora. ¿Te acuerdas de nuestros cumpleaños? Eran con gelatina, con mazamorra. Gelatina, mazamorra. Maíz porcor, tus papitas esas chiquitas de... con guacaina. Ahora no, ahora todo es personalizado, temático, ya no es... ya no es como antes. Y cuando te toca hacer, pues, ya una fiesta personalizada y todo esto, tú, Dios mío, ¿y ahora? Ya me voy organizando, ya desde que empiezo ya mi contrato, ya me organizo, ¿no? Me voy organizando, ya llevo un calendario y voy organizándome para hacer qué es lo que tengo que ya empezar a hacer. Qué bueno, tenemos unas imágenes, por favor, Marilyn, muchísimas gracias, miren estas tortas. ¿Tú haces los adornos también? Sí, todo en azúcar también. Todo en azúcar, cuéntame esta torta. Esa es de, este, la macha y el oso. Macha y el oso, ¿pero dónde? Ahí está macha, ahí, no la veía. Sí, está abrazada. Ahí está, ahí. Sí, esos son los cupcake personalizados. Ese es para el Día del Maestro. Ya. Qué bonitos. Siempre salen así de seis, ¿no? Es lo mínimo. Sí, sí, seis, doce, piden así. Qué bueno, feliz. Ese es de un aniversario de una pareja. ¿De enamorados? Ajá, sí. La gente todavía cree en el amor, ¿no? Regala y... Sí, bastante. Huele. Esa torta a mí me encanta, ¿ah? Sí, es puro chocolate. ¿Puro chocolate? Puro chocolate, ajá, sí. Mira, y esta innovación, cuéntame, ¿para quién era? Ese es una, un tallado, ese es puro queque. ¿Puro queque? Ajá, es una cartera de puro queque. Igual este es el carrito del cat, también es tallado, todo es queque. Y lo que se va cortando se lo van comiendo en la casa. Sí, todo es comestible, todo. Se lo van comiendo en la casa. Yo me imagino que estarán todos sus hijos, mamá, a ver, yo... Este es de un baby shower. Miren, qué bonito. El muñequito es también comestible, todo es comestible. ¿Tú lo haces también? Sí, sí, todo, todo. Este también es... ¿Esa es torta? Sí. Este es una torta salta, ¿no? Sí, ajá. Todo es comestible. Y qué tal el ingenio de todo. Las bolitas, los dulces que se ven ahí encima, todo es con kiwich. Ay, qué rico. Esa es personalizada, también un aniversario. Meche, ¿y en algún momento te vistes haciendo tus hortas para ti sola? No, fíjese que no. Ya. No me hago para mí. ¿No? No. ¿Y en los cumpleaños? Me compro y no hago. Dios, no te puedo creer. Qué bonitas esas. Las flores también son de azúcar. No, esas fueron naturales. 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 Y esto, cuéntame, qué bonito. Ese fue para un cumpleaños de un niño. La mamá me pidió así de Perú. Ya. Porque justo estábamos en el mundial. Exacto. Y le hice la torta, le graduó. Miki. Miki no pasa de moda, ¿no? No, no, esa es la temática, sí. Ese es de un baby shower, un safari. Dios, qué cantidad de bocaditos hiciste. Qué maravilla. ¿Y esto con qué tiempo lo haces, ah? Ya, esto lo tengo que ir. Ese baby shower fue, esto ya lo tenía planeado un mes antes. Ya. Ya, antes del baby shower. ¿Y tú dices tal día comienzo con tal cosa y tal día con esto y tal día con el otro? Sí, yo voy poniendo la fecha. Bueno, pero los bocaditos si los haces con... Ah, eso sí, eso tiene que ser fresco. Es fresco, ¿no? Sí. Es un chambón. Sí. No duermes. No. No. Ahí sí te ayuda la familia. Ay, sí, sí. Todo el mundo mete la mano para amasar, para tirar la masa, moverla, estirarla, ¿no? Sí. Hornear. ¿Cómo sabes los tiempos? Yo un día metí una torta y felizmente ya la sentí cuando estaba media quemada. Y tú dices que ahí es hora de sacarla, ¿no? Entonces un poquito quemada abajo, nada más un poquito, pero tú sí tienes que tener dos cosas que son importantes. El peso exacto y el tiempo exacto. Ni antes ni después. Ni mucho ni menos. Ni menos. Ajá. Sí. Así es. La repostería no te da, no te da chance. No, no, no. Todo tiene su medida. Si usted le echa más, no le va a salir igual, ¿no? No, o te sale dura. O te sale dura, o media cruda. Sí. Ajá, sí. Entonces ya tú tienes tus tiempos. O sea, está torta tanto, está torta. Ya te lo sabes mentalmente, me imagino yo. Sí, y a mí me piden por decir, yo pido, cuando me pecen un pedido es con días de anticipación, supongo, ¿no? Yo ya estoy programada, si es para el viernes, si es para el sábado, ya, yo el viernes estoy haciendo los queques y el viernes mismo los estoy decorando. Cuando así me amanezca, porque me gusta entregar a mí, a la hora que yo digo, puntual, no me gusta a mí. Tu casa debe ser una delicia, entonces tú vas a sentir el olor de bocaditos, de queques, ¿no? Sí. Acá justo les traje un quequito para que quede. Vamos a probar, cuéntame, ¿este queque es inglés o qué es? Este es de vainilla francesa con chico chip. Ya, vainilla francesa, por favor, haz los honores. Miren ustedes, qué delicia ha traído hoy día nuestra amiga Mechita, qué rico. La gente puede pedirte, puede llamarte, mira, viene Navidad, lo quiero frutado. Sí, voy a hacer, justamente voy a hacer los queques navideños también, que ya empiezan este mes, ya yo voy haciendo. Que es un tipo inglés, ¿no? Ajá, sí, con frutos secos. O sea que la gente ya te puede empezar a llamar para separar con tiempo, por favor, con tiempo. Fátima, tú que vas a pedir queques ingleses, por favor, con tiempo. Dios, qué delicia. Pero miren ustedes, Mechita es un poco dura porque me ha cortado un pedacito chiquito. No puede ser. Meche, ¿y los cumpleaños de tus hijos, les hacían las tortas o no? Sí. ¿Para ellos sí? Para mis hijos sí. ¿Y tú no? No, para el mío no. ¿A ti qué te engrían? ¿No decías que me engrían, a mí? Vamos a probar. Miren ustedes realmente, qué bueno. Hay que conocer siempre el tema de la textura. Miren ustedes, ¿no? Porque a veces agarramos un queque, un queque que puede estar pues este totalmente duro, ¿no? Este ha sido preparado, es fresco recientemente. Miren ustedes, el cuchillo se pierde. Entonces, esto quiere decir, nos da la certeza de lo fresco que puede estar. El aroma, ¡ay, qué rico, Mechita! Delicioso. Fátima, riquísimo. Se deshace en la boca. ¿Y se lo has hecho hoy? Sí. Hoy día no, ayer. Luego con un día de anticipación. Y los guardo para que no seque. Para que se conserve. Meche, ¿dónde puedo guardar el queque? ¿En el frigider o lo dejo a temperatura ambiente? ¿Qué pasa si lo meto al frigider? En el frigider no te recomendaría, porque se te va a poner duro. Excepto que lo guarde con un papel metálico, bien envuelto, ¿no? También puede ser. Pero temperatura ambiente recomendaría. Si es verano, mejor en el frigider. En el frigider. Te pregunto por qué. Con papel metálico. Es una delicia. Te pregunto por qué. Porque un día prepararon un queque y se me ocurrió meterlo al frigider y un día para otro. Y al día siguiente estaba duro. Duro. No, se guarda con papel metálico. Qué bueno. Realmente impresionante esa riqueza. ¿Dónde te podemos encontrar? En las páginas de Facebook. Dinos tu página de Facebook. Acá está tu cámara. Mira tu cámara y dinos a todos dónde te encontramos. Mimita Torta Cicat Case. En página de Facebook, ¿no? En Instagram igual, Mimita Torta Cicat Case. Mis números están ahí. Mi número de teléfono es 945-521-602. Dile a nuestros amigos con qué tiempo de anticipación. Si es un cumpleaños, si es una boda. Ah, con una semana antes de anticipación. Una semana. En el caso de los quinceañeros. Igual, una semana. Igual. Ajá, una semana. Preparas todo tipo de mesas. Dulces, saladas. Sí. Tortas. Sí. Personalizadas, no personalizadas. Todo. Lo que es todo tipo de evento. Ajá. Matrimonio, quince años, cumpleaños, baby shower. Cuéntame, ¿vas a hacer panetones? ¿Qué delicia está esto? No. No puedo parar de comer. Solamente los queques navideños. Panetones, no. Y esos queques navideños son riquísimos porque vienen rellenos de frutas secas. Frutas secas. Le echas licor. También. Oye, ni hablar. Ni hablar. Digno de un rey estos queques que van a salir para Navidad. Ya pueden hacer sus pedidos, ¿no? Sí. Ahí con tiempo porque después ya no va a hornear masa. Ya saben ustedes. Solamente va a ser cinco mil queques, nada más. Así que ya saben, para Navidad. Muchísimas gracias, Mechita, por haber estado con nosotros. Saludos para toda tu familia. Bendiciones. Gracias. Y que sigas haciendo estas delicias. Muchas gracias. Estamos en Peruanos Emprendedores. Gracias.